El primer recorrido es en torno a lo que yo llamo los palimpsestos de la ciudad. Es decir, San Juan nos encanta, pero es porque podemos ver cómo transcurrió el tiempo allí, cómo se solaban los distintos tiempos históricos. O sea, hay una propuesta de memoria en su conservación, ¿verdad? En una urbanización tú no puedes ver eso. En una ciudad, es una ciudad que se ha ido construyendo un nivel sobre el otro y va creando sobre todo muchas sorpresas, ¿verdad? Muchos contrastes, muchas contradicciones, tensiones, lugares armónicos, lo que llamaba Michel Foucault heterotopías. Esa es la primera propuesta del recorrido. Cómo yo voy leyendo esas capas, esa sedimentación del tiempo, los cambios de las mentalidades, cómo se traducen en la ciudad. San Juan Oculto es un proyecto curioso porque cuando nos propusimos el proyecto originalmente, que si bien lo estamos haciendo en solidaridad con una fundación, nosotros podíamos llegar a la gente y obligarlos a que se hicieran preguntas sobre lo urbano. Es decir, no es que aprendas un dato sobre la ciudad, es que te preguntes sobre la ciudad en la que tú vives, comparándola con otra ciudad que fue concebida en otro momento histórico. Gracias por ver el video. Se está haciendo un trabajo de documentación de patios interiores por la Oficina Estatal de Preservación Histórica maravilloso, porque es que no hay dos patios iguales en San Juan. Es una variación increíble de ese mismo espacio. Nosotros que estudiamos arquitectura, que estudiamos urbanismo, miramos la ciudad y miramos esa realidad de unas maneras muy distintas. Para nosotros la ciudad se convierte en un vocabulario, se convierte en un lenguaje, nosotros dialogamos, leemos esa ciudad. Pero es porque hemos aprendido a hacerlo. O sea, si te velas un mundo que para muchas otras personas no es obvio, no es evidente, no está ahí. O sea, la idea de hacer este proyecto era compartir nosotros esas maneras de mirar. Vamos a ver si es curioso. No hay tiempo. Gracias.